¿Tú qué opinas sobre las tarjetas en Nvidia? Te veo con mala cara, ¿eh? Sí, es que no me gustan, pero estoy de acuerdo contigo en que son tarjetas gráficas buenísimas. Una cosa es me gusta, no me gusta, otra cosa es malo, es bueno, ya es otro tema. Yo me convertí en fan de AMD, lo que pasa, hace años ya. Ya me di cuenta que es por ahí donde van los tiros. Siempre voy a eso. De todas formas dicen que Intel y Linux se van mejor que AMD y Linux. Eso siempre lo he oído. No sé, OpenSUSE siempre fue mejor con AMD. Y en general también, yo armo máquinas con AMD, yo ya no doy esa posibilidad. Salvo que la persona me diga, mirá, quiero un procesador Intel y algo, F o lo que fuere, yo no doy esa opción. Yo voy a AMD con los Ryzen, por ejemplo. Los 3 Reapers no porque son un poco caros todavía acá, por lo menos en Uruguay. Pero, por ejemplo, un Ryzen 5 es asequible en Uruguay. 140 dólares, 150 dólares, no creo que pase de ahí, tendríamos que revisar los precios. Y son tremendos procesadores. Le pones refrigeración líquida por 100 dólares y te queda un procesadorazo. Sin tarjeta gráfica agregada. Entonces voy por ahí siempre.